Dios espera tener contigo una nueva amistad, una comunicación más fluida e íntima. Acude a Él en amor, entendiendo cuánto nos ama. La fe que obra por el amor siempre nos hace obedientes y bendecidos. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2 al 6, dice Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas y fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. La obediencia al Señor es nuestra mejor inversión en la vida. Jesús dijo, en Mateo capítulo 22, versículo 38 Si cumplimos los dos primeros mandamientos que son Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Todo lo demás lo cumpliríamos por consecuencia de ese amor Nada más poderoso podrás tener que un corazón que ame y obedezca al Señor Esta disposición para amarlo nos permitirá ser obedientes Y esa obediencia desatará las bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28 Querido hermano y hermana, tenemos que amar y obedecer al Señor Si queremos vivir bajo estas preciosas promesas No podemos menospreciar sus mandatos siendo indiferentes La obediencia es la base de nuestras bendiciones Acércate al Señor, Él te quiere proveer para tus necesidades Oremos así Padre Dios, hoy me acerco a ti en amor Porque entiendo cuánto me amas y perdonas Quiero amarte cada día más Declaro que recibiré por fe y por obediencia Todas las bendiciones descritas en tu palabra Lo creo y declaro en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Gracias por ver el video